Sepultarán hoy los restos del padre de los famosísimos hermanos Rosario. Y es que serán sepultados en la tarde de este martes los restos de Don Ramón, patriarca de la reconocida agrupación merenguera Hermanos Rosario, quien falleció el pasado sábado a los 99 años de edad. Don Ramón recibirá una cristiana sepultura en el cementerio privado Puerta del Cielo a las 2 de la tarde. Las honras fúnebres de Don Ramón del Rosario se llevaron a cabo desde las 12 del mediodía de ayer lunes 23 de agosto en la funeraria Blandino de la avenida Sabana Larga en el Santo Domingo Este. El deceso ocurrió mientras se encontraba en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Centro Médico Universal en la ciudad de Santo Domingo, donde habría sido ingresado por varias complicaciones de salud. A sus 99 años, según dijo Rafa Rosario, su padre seguía siendo una columna, un hombre de principios y valores que formó a una familia unida, llena de amor, que le demostró en vida y que le demostraron en vida lo agradecido que cada uno de nosotros, o sea, cada uno de ellos estuvo de él. Ahí está la familia Rosario que ya pues le dio la despedida, ya a esta hora ya le habrá dado la despedida a su patriarca, Don Ramón, un hombre que siempre estuvo en la mente de los hermanos Rosario desde que comenzaron su carrera. Todo el que conoce la historia de esa agrupación sabe que todo empezó por su padre, por su papá, o sea, ellos fueron hermanos que desde jóvenes emprendieron en la música y fueron apoyados por su padre, gente que vinieron de Higüey, yo creo que ellos son originalmente de un pueblito de Higüey allá, y fue una agrupación que se fue desarrollando, recordemos también que los hermanos Rosario perdieron un hermano en esa época, Pepe, es verdad, que era uno de los dos. Era como un, y eso era familia, pero incluso hasta su hermana bailaba. Sí, claro, las dos, y el muchacho que murió, me acuerdo, tenía como 19 años, Pepe, en esos tiempos, que era la cabeza del grupo en esos tiempos, Pepe, era el pianista, que dirigía, ajá, ellos siempre lo, ajá, entonces recordemos eso, y luego de ahí entonces los Rosarios fueron avanzando, y es historia lo que han hecho con el merengue, y siempre, siempre, en todas las entrevistas que yo he escuchado de los hermanos Rosarios, cada participante hablaba de su padre como una pieza importante del grupo y de la familia. Sí, señores, el padre de los Rosarios crió una familia en Higüey, o sea, gente que son muy conocida, aparte de que son artistas, son gente humana, querido, porque está bien que usted sea en su pueblo un artista reconocido, y otro que sea gente popular, la Casa de los Rosarios va por el mundo, son gente cotizada, popularmente hablando, y lamentamos la pérdida de este señor, que siempre lo llevaban en actividades, viendo sus hijos, y como dijo familia, Pepe fue uno de los que partió a destiempo. A destiempo, aún todavía el grupo no había despegado, cuando ese muchacho, recordemos que fue asesinado por una fanática, en esos tiempos. Estoy diciendo que te cuide, mi hijo, a ti también. Una fanática le dio una tocada, y Pepe murió fue por negligencia médica, porque en el de Arioco Entrera creo que fue, duraron mucho para atenderlo, porque en esos tiempos yo no estaba, no eran populares, eran muchachos que cantaban, pero no eran populares. Luego de eso fue que ellos se fueron desarrollando a nivel popular, luego de la muerte de Pepe, porque es que decimos, cada vez que muere alguien, es que como que la cosa sube. O sea, y con la noticia. Con la noticia, ellos cogieron ese auge y fueron más populares. aprendiendo la familia, pues tiene una hembra aquí.